Hola a todos y todas. Hoy, Martes Santo, seguimos reflexionando sobre cómo Dios obra en nuestras vidas, en nosotros y a pesar de nosotros. Por ello es que recordamos aquello que nos acerca y nos conecta con Dios, nuestros elementos sagrados como la cruz, como la vela, para que así nos ayude a estar en contacto con Dios, con su palabra y también con aquellos que estamos unidos reflexionando en ella. Es así que voy a proseguir con la lectura del capítulo 21 de Mateo, como hemos leído el día de ayer, pero ahora en los versículos 23 al 32 y dice así. Jesús entró nuevamente en el templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Y Jesús les respondió, yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos del cielo, él nos dirá, entonces, ¿por qué no creyeron en él ni en su palabra? Y si decimos de los hombres, debemos tener miedo a la multitud porque todos consideran a Juan como un profeta. Y así respondieron a Jesús, no sabemos. Él, por su parte, le respondió, entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. ¿Qué les parece? prosiguió Jesús. Un hombre tenía dos hijos y dirigiéndose al primero le dijo, hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. Y él le respondió, no, no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Dirigiéndose al segundo le dijo lo mismo y este le respondió, voy, señor. Pero no fue. ¿Cuál de los dos cumplió la voluntad de su padre? El primero, le respondieron. Entonces Jesús les dijo, les aseguro que los publicanos y las prostitutas llegan antes que ustedes al reino de Dios. En efecto, Juan vino a ustedes por el camino de la justicia y no creyeron en él. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí creyeron en él. Pero ustedes ni siquiera al ver este ejemplo se han arrepentido ni han creído en él. Hasta aquí la lectura del santo evangelio. Esta es palabra de Dios. Jesús entra nuevamente al templo. Parece que quiere resignificar este espacio. Quiere devolverle lo sagrado. No bastó con sanar a ciegos y paralíticos en ese espacio. No le bastó contar vuelta a las mesas de aquellos que buscaban dinero en vez de servicio en ese lugar. Ahora enseña a la multitud, a esa gente que antes era invisible, para hacerlos visibles y mostrarles ese verdadero Dios que aquellos sacerdotes y aquella religión de la época no les permitía ver. El Dios de amor, de misericordia, para el cual somos todos iguales y merecederos de su salvación. Así, Jesús enseña abiertamente y lo hace con autoridad. Pero hay personas que no quieren escucharlo y que luchan contra él. ¿Por qué? Porque les quita autoridad a ellos. Y al final esto se transforma en una especie de pelea de egos. En donde, ¿por qué alguien dice algo o cree algo que nuestra religiosidad o que nuestra tradición no lo permite? No importa si es correcto o no, sino que a nosotros no nos gusta, según los sacerdotes. Por eso le hacen la pregunta a Jesús sobre su autoridad. Como preguntándole, bueno, dicho en chileno, ¿a quién le has ganado? ¿Cuáles son tus credenciales? ¿Cuáles son tus títulos? ¿Quién te avala? Para ver si podemos creer en ti. No están escuchando el mensaje de Jesús. Están pidiéndole piso. Están pidiéndole que sea como ellos, como donde estudiaste. ¿Quién es tu familia? Quieren juzgarlo por lo que no tiene en vez de por lo que sí tiene, que es la palabra de Dios en sus labios y la fuerza de Dios en sus miradas y en sus manos. Por eso Jesús les hace la pregunta sobre Juan Bautista en donde, de dónde venía su propia autoridad. Porque sabe que los sacerdotes lo traicionaron y no lo siguieron. Porque Juan luchó también contra la misma corrupción con la cual está luchando Jesús. Ellos prefieren no responder. No se hacen cargo porque saben perfectamente que están en una posición de un liderazgo que depende de un hilo. Dependen de toda la coerción en la fe, de toda su corrupción para mantenerse en el poder. Pero al mismo tiempo también dependen de la multitud de la gente. Entonces van diciendo aquello que la gente sólo quiere escuchar mientras ellos están en una posición de que son intocables. Y así siguen generación tras generación avalando la corrupción dentro del templo. A la larga, ¿qué les parece? Dice Jesús. Hay dos hijos con un padre. Un hijo dice que no va a ir a la viña a trabajar, pero al final va. Y el otro que dice que va a ir termina no yendo. Jesús ciertamente le está hablando a ellos y obviamente también a nosotros. Porque Jesús una y otra vez espera nuestra conversión. No estamos aquí para mirar los pecados del otro. Jesús no le importan los pecados de los sacerdotes ni nada por el estilo. Jesús no está preocupado de sus errores. Está preocupado de la exclusión que ellos hacen de la fe en Dios para aquellos que no tienen las mismas posibilidades. Jesús no busca hacer un juicio, no busca condenarlos. Busca que se conviertan. Busca que el mundo se convierta hacia la fe y que sus vidas sean mejores. Jesús quiere que nos convirtamos. No quiere que nos andemos publicando los pecados del otro ni que nos andemos persiguiendo. Jesús busca conversión. Arrepentimiento. No importa si el publicano, que es el vendedor de impuestos, reconocido como una de las personas más corruptas de la época, hacía lo que hacía. Lo importante es que se convierte. No importa si la prostituta debía vender su propio cuerpo para poder sustentarse y ser casi una esclava. Lo importante es si ella se convertía o no. No importaba si los sacerdotes eran malos o buenos. Lo importante es si lograban transformar sus vidas para mostrar a Dios y no hacerlo más lejano de las personas. Por alguna razón, los seres humanos siempre tendemos a fijarnos más en las vidas de los demás que en la obra de Dios en los demás. Es como que tenemos una tendencia natural a compararnos con el otro, a creernos superiores, mejores o casi más santos, entre comillas, que el otro. Y Dios no busca eso. Dios predica y vive entre pecadores como nosotros y nosotras. Dios quiere que los pecadores se conviertan, no los justos y los perfectos. Porque Jesús viene a buscar a los que están enfermos, no a los que están sanos. Pero no podemos perseguirnos entre enfermos. Debemos sanarnos entre enfermos con el amor y la palabra de Dios. Por eso que no importa tampoco de dónde viene la autoridad. En este momento al menos. No importa de dónde viene la autoridad de Jesús para enseñar o de Juan, ni la mía. Lo que importa es el mensaje. Lo que importa es si la palabra de Dios está siendo predicada o no. Y si está llegando a los corazones. Para que así Dios haga su obra, no nosotros. Esto no trata de la magia. Trata de si podemos permitir que Dios obre. Si podemos ser como ese primer hijo que va a la viña, que se niega, que no quiere. No importa la razón, pero termina yendo. Nosotros somos así también. Luchamos contra Dios. Peleamos contra los mandamientos. Le buscamos la vuelta a las cosas. Para no hacernos cargo. Pero lo importante es si al final lo hacemos. Y si podemos convertirnos, si podemos permitir que Dios obre en nosotros y saque lo mejor de nosotros. A pesar de nosotros, de nuestro ego, de nuestra arrogancia y de nuestras ansias de controlarlo todo. Así es como nosotros debemos vivir el reino de Dios, dice Jesús. No como perfectos, como conversos. Como personas rescatadas por Dios, pero que antes estábamos perdidos y nos seguimos perdiendo. Pero Dios nos sigue rescatando y utiliza a nuestro hermano, a nuestra hermana para recordarnos que debemos todos los días ser rescatados por Dios y así poder sentir su salvación. Especialmente en esta Semana Santa. Debemos centrarnos en Dios. Debemos centrarnos en nuestra fe. Debemos centrarnos en lo que Dios hace por nosotros. Dios nos está salvando. Dios nos rescata. Afuera puede estar. Un infierno. Pero Dios nos rescata. Tu vida puede ser un infierno, pero Dios te rescata. Puedes sentir miedo, pero Dios te da confianza y seguridad para que así podamos vivir la vida de verdad y nos hagamos cargo de esas vidas. No contentándonos con la vida del otro, sino estando en paz con la propia vida. Cuando entiendes que Dios obra en ti a través tuyo y sobre ti. Que tiene su mano puesta en tu hombro para guiarte, para sostenerte y para mostrarte su camino. Ese camino en el cual puedas sentirte rescatado, salvado, amado totalmente por nuestro Dios. Ya no necesitamos sacrificios, no necesitamos juicios. Necesitamos de Dios para que Dios nos ayude a superarnos a nosotros mismos, a quitar nuestros temores y angustias. Y así, de la mano de Dios, superar todo momento difícil, toda angustia, toda pandemia, toda cuarentena. De modo que así, desde Dios, nuestra vida la podamos interpretar. Desde la visión del reino, desde la visión de la palabra, desde la visión de la vida en Dios. Porque cuando Dios es quien te da la vida y eso lo puedes reconocer en tu corazón, entonces no hay nada de este mundo que te la pueda quitar. Que sea Dios mismo quien nos ayude cada día a volver a su viña. Aunque no queramos, aunque nos cueste tomar decisiones, aunque a veces nos equivocamos y vaya que nos equivocamos. Dios te pide que vayas y trabajes en su viña. Y hoy la decisión es tuya, también es mía, cada día. De que aunque nos cueste, aunque tengamos que ceder, aunque tengamos que aceptar, Dios siempre nos recibe, Dios siempre nos espera y siempre habrá un trabajo, un servicio y alguien a quien amar y a quien perdonar en la iglesia. Que sea Dios quien nos guíe en este camino y que en este Martes Santo podamos sentir la presencia de Dios en todo lo que pensamos y hacemos en Cristo Jesús. Amén. Como símbolo de hoy, para ayudarnos a fortalecer la reflexión, quiero compartir con ustedes el símbolo de la llave. Porque a veces nos cerramos tanto, a veces no queremos abrirnos a lo que Dios nos muestra. Como decíamos en el mensaje del Evangelio, en donde a veces no queremos ir a trabajar a la viña de Dios cuando Dios lo está pidiendo cada día. A veces no queremos hablar con Dios. Cuando Dios quiere que le hablemos cada momento. A veces no queremos estar en comunidad. Cuando es lo que Dios quiere que hagamos, que estemos siempre juntos. Y quiero, con esta llave, presentar el símbolo de la apertura. Porque nos cerramos y nos pasa a todos. Pero Dios quiere abrir ese cerrojo, usualmente de orgullo, de arrogancia, que tanto tenemos dentro nuestro. Dios quiere que nos abramos a la obra que Él hace en nosotros. Por eso nos abrimos. Por eso nos aceptamos en nuestras vulnerabilidades y fragilidades. Para que toda nuestra fuerza sea la fuerza de Dios. Porque cuando Dios abre nuestro corazón y nuestra mente, entonces es la obra de Dios la que realizan nuestras manos. Que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Gracias.